Hoy tuvimos una reunión, no sólo con los representantes de los trabajadores de la educación, sino de todas las actividades vinculadas con el Estado, con los bienes y servicios que presta el Estado. Fue la primera reunión, me parece que fue importante, donde transparentamos también la situación en la que nos estamos moviendo, la falta de recursos con la que contamos, pero también la decisión del gobierno de intentar también ordenar esta situación y mejorar no sólo la situación salarial, sino, como lo dijo hoy en la reunión, la forma en la que se trabaja en general en el Estado. Hay muchas cosas que exceden lo salarial que también hay que incluir en la discusión con los representantes de los trabajadores y en eso coincidimos también esta manera. ¿Qué piensa hacer el gobierno provincial si no llega a la misma cantidad de subsidios del gobierno nacional? Bueno, primero entender de qué magnitud va a ser el recorte de los subsidios, todavía no tenemos ese dato por parte del gobierno nacional, sabemos que el presidente ha sido muy claro, también como en la provincia él se encontró sin plata, pero la verdad que no tenemos todavía información precisa de cómo va a ser o de cuánto va a ser, si es que va a existir el subsidio que en el pasado la Nación le daba a las provincias o a los municipios para atender el transporte público. No tenemos esa información todavía y en consecuencia no sabemos con qué nos vamos a encontrar.